Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. Amigos, continuamos con ustedes y nuestro programa con Freddy Montagné, nuestro asesor en compra y venta de propiedades, con Efraín Sánchez que se encarga de la parte más difícil, el financiamiento, lograr que consigamos ese financiamiento que nos permita dormir tranquilos y disfrutar la propiedad que acabamos de comprar, porque comprarla y no poderla disfrutar porque cómo la voy a pagar, que si hice esto, que no dije lo otro, ese negocio no va, eso no es una decisión correcta. Estaba mencionando, antes de irnos a la pausa, que Freddy mencionó que administran propiedades, mire, esto es un punto bien importante, no me canso de hacer hincapié, y muchas personas en la calle me comentan sobre esto que digo, que si usted tiene una propiedad y la va a alquilar, no quiere pasar por el trauma este que me la van a destruir, lo que es una realidad, porque sucede todos los días, ¿verdad? No en el 100% de los casos, porque hay gente responsable, personas que saben vivir adecuadamente una propiedad, pero hay otros que no. Pues mire, Freddy, su compañía, se encarga de administrarle esa propiedad, de velar porque esa propiedad se ha mantenido correcta, como usted pactó con el inquilino, de cobrarle la renta, que usted no tenga que estar enfrentando a esta persona por X o Y razón, la compañía de Freddy se encarga de eso. Usted va a irse de Puerto Rico para China a vivir, y va a dejar esa propiedad ahí abandonada, no la deje. Se la da a Freddy, usted la quiere alquilar, él le buscará a alguien que la quiera alquilar, usted la quiere vender, que la venda. La razón que sea, o disponible para venta o alquiler, lo que sea, pero tiene a una presencia física ante su propiedad y el inquilino o el comprador, aún usted no estando en Puerto Rico. Y como les digo antes, y Efraín en esto me lo ha explicado a la saciedad, el hecho de que usted se vaya y usted, ay, esta que la pague el diablo, hay gente que muy irresponsablemente dice, si dejarán la casa y se van, esa casa te va a perseguir por el resto de tu vida. Si tú te crees que te vas a esconder en otro lugar, yéndote para Estados Unidos y no me vas a coger, ya eso no funciona. Si antes sí, cuando se mandaban los mensajes los indios por humo, por señales de humo eso funcionaba, pero ahora con las redes electrónicas no funciona. Si te van a agarrar tarde o temprano, tienes que agarrar las cosas correctamente y hay manera, hay manera de hacerla correctamente y se la estamos ofreciendo aquí en Tiba TV en este momento. Freddy, ¿qué propiedad? Eso que usted dice tiene toda la razón. Si tuvieras un contrato mío de alquiler, es mucho más grande y más abarcado que el contrato de compraventa. Pues el contrato de compraventa yo esta vez con un precio y las condiciones de las casas así, y no me hago responsable de los enseres que tiene dentro de la casa de una compraventa, en un alquiler yo me tengo que hacer responsable de todo eso. Si tuvieras un contrato mío de alquiler, tiene como siete páginas, y un contrato de venta con tres páginas yo lo liquido. Así que llámenos, entreguenos en buenas manos que le va a dar una buena administración de esa propiedad. ¿Qué tenemos por ahí, señor director? ¿Y eso incluye condominio? ¿Puedo administrar condominio? Sí, nosotros administramos condominio también, y damos mantenimiento de las áreas comunes de condominio. Llámenos. Véanos en Facebook, está allá ahí los 50 grupos. Búsquenos. ¿Qué tenemos por ahí, señor director? Tremenda propiedad de un apartamento, de una habitación, excelente localización, queda en la habitación del frente del hospital del maestro. Mira las condiciones de ese apartamento, relativamente nuevo, siguen en cinco años construidos, la dueña lo tiene como un bebé. Llámenos. Tremendo precio, tremenda localización. No pierdo esta oportunidad. Propiedad 787-614-7520. Llámenos. Próxima propiedad, señor director. Country Club. Tres habitaciones, dos cuartos. Precio de venta, 125 mil dólares. Llámenos. 614-7520. Como están viendo, lo que estamos trayendo es propiedades de 100, 120, 125, 115. Ese es el mercado, eso es una buena compra en estos momentos. Área de Country Club, 120 mil dólares, 614-7520. Llámenos. Próxima propiedad, señor director. Barrio La Gloria. Me gusta, me gusta esa casita. Nos llegó la tasación de esa propiedad. Nos pueden llamar. Precio de venta, 150. Se fue la tasación de ella. Llámenos. Solamente vaya y vea esa propiedad. Cuando llegue allá arriba en esa propiedad, no se va a querer ir, ¿sabes? Va a querer firmar ese contrato rápido. ¿Y está localizada en? En el barrio La Gloria, en Trujillo Alto. Barrio La Gloria, cuando empieza a subir el barrio La Gloria, kilómetro 0.3. O sea, es rapidito. No es que tiene que coger por ahí para arriba, mucha carretera. Kilómetro 0, hectómetro 3. Tan cerquita como eso. Próxima propiedad, señor director. Ok. Ahora tenemos esta sección que nosotros la llamamos financiamiento por el mismo dueño. Estamos teniendo las circunstancias porque la gente con los créditos muy comprometidos y todo, pues tenemos una sección de que el dueño te financia la casa. ¿Tienes problemas con no puedes comprar con el banco? ¿Tuviste algunos problemas anteriormente con tu crédito? Crédito. Llámanos. Vamos a hacer un estudio y te vamos a financiar la propiedad por el mismo dueño. Que ahí interviene Efraín con las condiciones disponibles y lo que debería de aparecer. Y obviamente la licenciada Enix Flores preparando esa escritura que quede sellada y fuera de toda duda. No, aquí todo el negocio es, como yo digo, bien por encima de la mesa, defendiendo a nuestro cliente. Ok. Esa propiedad tiene tres cuartos, dos baños abajo, tres, cuatro cuartos y un baño arriba, está alquilada aparta abajo por el plan 8 en Villa Palmera. No dejes de llamar. Buen precio, buena localización, financiada por el dueño. Ok. O sea, que se paga casi sola, pues el primer plan... Bien, 900, 900 algo, alquila el primer piso y el segundo piso, como tiene un cuarto más, alquila 1,072 en plan 8. Son básicamente 2,000 dólares que se recibe de renta y esa propiedad está... 140. O sea, que estamos hablando de un paguito de 700, 800 dólares. Te sobra, te sobra el cabo. Sí, te sobra dinero. Y tienes la propiedad. Definitivo. Y no hay un banco que te vaya a pagar esos intereses. No. Ok. Y no solamente eso, si te la está financiando el dueño, o el caballero está bien cómodamente. Y es que también es que por la situación que tenemos, la realidad ahora mismo del mercado de inversión, cuando tú vas a la banca, es que lo máximo que te van a financiar es un 65% del ontuario. O sea, y un 65% si usted tiene de 7.40 de empírica en adelante. O sea, que por eso es que nosotros aquí le decimos que usted no mire la oferta del interés. Usted hay que mirar unos términos adicionales y es su capacidad crediticia cómo está su salud financiera para entonces ver cuál es la oferta para la cual usted cualifica. No se deje llevar por el vecino, ni por un amigo, ni por el primo, ni por el hermano. Cada individuo somos un mundo aparte cuando vamos, estamos hablando de financiamiento. Usted nos llama y nosotros vamos a trabajar por usted y le vamos a buscar la mejor oferta de acuerdo a su capacidad financiera. Y eso es importante que usted lo tenga bien presente, sin compromiso o lo vamos a hacer para usted. Amigo, hemos llegado al final de nuestro programa en la mañana de hoy, pero resumiendo, las propiedades las tenemos, están ahí. El financiamiento tenemos a la persona especialista en el área, no gastes suela de zapato ni gasolina ni pagando parking, shopping around, como dicen, de institución a institución, a ver qué oferta te hacen y a cuáles cualificas o no. Cuando vas a Efraín te dicen inmediatamente la garantía de que estás comprando correctamente y tus derechos están siendo protegidos y representados responsablemente lo tenemos con la licenciada de Niflores y Freddy te busca la propiedad. Problema resuelto, lo que a ti te preocupa aquí te lo solucionamos porque eso es para darte calidad de vida, para que te sientas feliz y tranquilo emocionalmente y financieramente. Nuestro propósito, nuestro objetivo para contigo. Gracias a todos, gracias a ustedes por haber estado conmigo en la mañana y a todos los amigos del panel que estuvieron desde el comienzo de nuestro programa y a ustedes sobre todo por estar en sintonía con nosotros y les recuerdo que hay unos que nos están viendo en Liberty en el canal 64 de un momento a otro nos le van a cambiar al canal 27 y a los amigos de Choice del área sur y oeste de Puerto Rico que también se incorporan ahora a nuestra transmisión habrán de vernos por el canal 27 si escucha alguien decir caramba tengo problemas ahora no puedo ver la tiba lo estaba viendo y no lo veo es que ya surgió el cambio y va por la área yo por ejemplo esta mañana a las 4 de la mañana chequeé mi televisor seguí en el 64 sin embargo Edwin nuestro gerente González que vive en el mismo lugar que yo chequea y él tiene unos televisores ya en el canal 27 y otro en el 64 así es el mundo de la tecnología pero lo mejor es que todos los días hay la oportunidad de solucionar esas situaciones gracias por estar con nosotros y los espero mañana tempranito a las 6 de la mañana con nuestro panel de salud y este programa se repite esta noche a las 10 de la noche que tengan un lindo y excelente día a las 10 de la mañana good morning to you good morning to you this will be a very special day a las 10 de la mañana 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 Gracias por ver el video